Así es de que vamos entrando en el mejor ambiente Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Pero ahí están conectaditos, gracias compadres, gracias por patrocinar esta gran actividad del día de hoy, saluditos a todos los que se encuentran ahí en la Unión Americana, gracias por estar conectados ahí en la transmisión compadres, y nosotros seguimos con la música, saluditos a todos los que están disfrutando también de este gran bailón aquí en la Matillo Chucte, estamos por primera vez por acá, pero ojalá sigamos viniendo, saluditos compadres, y que se la pasen de lo mejor, estamos contratados hasta las 7 de la noche compadres, así es de que disfrutenlo, porque si no se va a caer con las ganas compadres, y apechulele compadres. Matillo Chucte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.